Hoy os traigo dos recetas diferentes. Es una misma base con la cual vamos a elaborar dos recetas que luego incluso podemos combinarla. Vamos a elaborar un sirope de hoja de higo, que aquí las tengo recogidas de hoy mismo, y un sirope de crisantema o madre selva. Si lo lees, es una planta que huele a miel. Es la típica planta que tenemos, por lo menos en la zona del Mediterráneo, que aparece por todos los sitios, que tenemos en todos los campos, y nunca solemos darle una utilidad. Pues bien, se me ha ocurrido utilizarlos para hacer algo muy aromático, porque si lo lees tiene un olor muy parecido a la miel, muy floral, muy interesante, en definitiva. Así que se me ha ocurrido llevármelo a sirope, aunque podríamos haberlo llevado a té. Y quiero empezar a trabajar con esto para elaborar bebidas en base a este tipo de productos. Bien, para ello vamos a elaborar más lo que es el tipo de base de sirope. Vamos a empezar añadiendo el agua a una olla. Podéis hacerlo a partes iguales. Partes iguales quiere decir uno a uno, misma cantidad de agua y misma cantidad de azúcar. Eso sería para el sirope. Entonces, vamos a empezar a darle calor. Y vamos a dejarlo hasta que empiece a hervir. Para ello vamos a añadir azúcar. Y con esto vamos a empezar a elaborar nuestro almíbar. Tenemos que ir removiendo poco a poco. Para que de esta forma vayamos diluyendo todo el azúcar. Se tiene que quedar un jarabe, un sirope. No tiene que quedar nada de grumos. Mientras, vamos a ir preparando las hojas de higuera. Vale. Para ello, lo que es importante cuando tenemos nuestra hoja, tenemos que quitarle el tallo principal. Y cuanto más le quitemos las partes duras, mejor. Porque son las que al final más van a amargar en la receta. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Voy a poner aquí ahora unos trozos de limón para evitar la oxidación Con la acidez vamos a proteger un poquito de la oxidación Y vamos a reservar estos otros para añadirlos con las hojas de higuera Entonces, mientras se termina de hacer nuestro almíbar Lo que vamos a hacer es añadir los trozos de la lima y las hojas Súper sencillo, como veis Y en el otro tarro Vamos a añadir el resto Vale Teniendo esto, ya lo que nos queda es muy sencillo Vamos a comprobar nuestro almíbar Acercaros por aquí Como veis está totalmente diluido Y genera burbujas Está hirviendo Entonces, vale, ya prácticamente lo tenemos Podemos apagarlo Y ya lo tendríamos listo Vale Ahora, simplemente vamos a dejarlo reposar un poquito Y lo que vamos a hacer es verterlo en estos dos tarros Y la infusión la vamos a pasar al refrigerador Porque vamos a elaborar una infusión más en frío que en caliente Va a tener al principio un poco de la abstracción del caliente Pero nuestra idea es que termine en frío ¿Por qué? Porque por ejemplo Cuando hablamos de este tipo de productos tan verdes, tan herbáceos Si los sometemos a mucho tiempo de calor Va a sacar unos aromas demasiado verdes Demasiado herbáceos Demasiado intensos Incluso astringentes Amargos Que a lo mejor no nos interesan Si lo quisiésemos más amargo Calor Si lo queremos más suave Que sean más vainillas Más mieles Lo ideal es hacerlo en frío Entonces lo vamos a dejar entre 12 y 24 horas en frío Y esa va a ser la dinámica de esta receta Así que ahora lo que vamos a hacer Con cuidado Vamos a ir vertiendo Y vamos a repartirlo en los dos tarros Vale Ya está listo Entonces Voy a removerlo un poquito Y esto ya nos lo vamos a llevar al refrigerador Una vez tengamos esto frío Ya lo tenemos listo Para ser nuestro sirope Nuestro sirope de madreselva Y nuestro sirope de hoja de higuera Y al entenderlos Os enseñaré un par de recetas Que podemos hacer con ellos Así que Voy a llevármelo el frío Y mañana Nos vemos Ya han pasado 24 horas Desde que lo pusimos A macerar en frío Lo he probado a las 12 El sabor era espectacular Lo he dejado hasta las 24 Para intentar Que siga subiendo un poco Manteniéndolo obviamente en frío Y ahora Vamos a hacer una pequeña evaluación De sabor Está increíble Es como el sabor de la higuera Pero mucho más suave Entonces no llega a ser los herbáceos Sino se le mantiene el dulzor Los vainillas Los sabores estos típicos del higo Pero sin ser empalagoso Lo cual me parece Una pasada Y una genialidad Esto para hacer una kombucha O un té O para endulzar cualquier postre Me parece increíble Vale Y ahora vamos a probar El de la flor Voy a moverlo un poquito Para Que no coja ninguna flor Uff Increíble Un sabor a miel Súper floral Pero nada Pero nada Nada Amargo Nada amargo Súper suave Me parece increíble Entonces Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vale Una vez lo tenemos Para que no siga evolucionando Aunque lo Si quisiésemos Podríamos seguir evolucionando El sabor Lo que voy a hacer Es Filtrarlo Para pasarlo A un bote Y poder utilizarlo Como un sirope Para coctelería Para té Para cualquier cosa Que nos apetezca Y se nos ocurra Como veis Ya tiene una densidad De sirope Ya tienen textura Ya tienen consistencia Perfecto Y con esto Ya tendríamos aquí Nuestro sirope de higo Como siempre Yo reciclo todas las botellas Por eso siempre os recomiendo Cuando utilicéis Una botella de cristal O de algún material Que se pueda reciclar Guardaroslo Que os hará falta Y aquí tendríamos ya Nuestro sirope Preparado Para utilizarlo Siempre que queramos Generalmente Se conservan Bastante bien A temperatura ambiente Pero os recomiendo Tenerlo en refrigeración Porque corréis el riesgo De que empiecen a fermentar Mi recomendación Es siempre Guardarlo en frío No obstante Cada uno puede decidir Y hacer lo que quiera Dicho esto Si os ha gustado Esta receta Y queréis saber Cómo aprender A reciclar Otros muchos ingredientes Que os voy a ir enseñando Que tenemos al alcance De la mano Por el campo Y que generalmente Son Se consideran Más desperdicio Que en materia prima No olvidéis Suscribiros al canal Y activar la campanita Para que os avise Cada vez que publique Una nueva receta Y de paso Darle like A este vídeo Si os ha gustado El contenido Y queréis que siga Haciendo cosas similares Con esto Me voy a despedir De vosotros Y nos vemos En la próxima receta Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!